Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Espero que estén también igual de listos para recibir la lectura del día de hoy a través de estas cartas del Tarot. Vamos a descubrir las energías que nos rodean y vamos a recibir consejos valiosos otorgados por el destino y el universo para aprovechar al máximo las oportunidades que tengamos. Vamos a abordar como siempre en el canal los temas del amor, el trabajo, la carrera y la salud. Así que vamos a concentrarnos en recibir ese mensaje que tanto queremos encontrar. Yo soy Germán Rodríguez, para el que no me conocía, para el que no está suscrito, le invito a que lo haga y que de paso, cuando finalicemos esta lectura, dejes un comentario acá abajo, en la cajita de los comentarios, que siempre es muy bien recibido y estaré bastante contento de poder responderte. Así que vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Vamos a comenzar con el amor. Vamos a finalizar, desbarajar las cartas y comencemos con la lectura. Bien, para el amor, ¿qué tenemos acá? Tenemos al ermitaño, tenemos al cinco de espadas y tenemos al tres de copas. Sí, el ermitaño simboliza un momento de introspección. Sí, simboliza un momento de reflexión en tus relaciones amorosas. Es posible que te encontrás en un periodo de soledad, en un periodo de búsqueda interna en tu vida amorosa. Las cosas que estás sintiendo vos. Aprovecha este tiempo para analizar tus deseos, para poder analizar tus necesidades en tu relación. Sí, asegúrate que estás alineado, sobre todo con tus valores más profundos. La segunda carta es el cinco de espadas invertido. El cinco de espadas invertido nos indica que es posible que hayas superado conflictos o algún tipo de situación negativa en tus relaciones amorosas. Aprendiste sobre todo valiosas lecciones, sí, y te encontrás en un camino de curación y de crecimiento. Tienes que usar esta experiencia, sí, esta experiencia obtenida, para poder establecer límites saludables ahora y comunicarte sobre todo de manera clara, de manera respetuosa en tus relaciones. Tienes que seguir manteniendo una actitud abierta hacia el amor y sobre todo, y no te olvides jamás, confiar en tu intuición. Sí, la tercera carta que tenemos es el tres de copas. Esta carta nos sugiere que puede haber cierto tipo de falta de armonía en la relación, algún cierto tipo de desequilibrio en las relaciones amorosas en este preciso momento. Puede ser que te encuentres lidiando con tensiones, con falta de conexión emocional. Así que es importante que te tomes el tiempo, el tiempo necesario para nutrir esas relaciones y volver de alguna manera a encontrar el equilibrio, a buscarlo y a encontrarlo y a aplicarlo. Comunicate de manera abierta con tu pareja, comunicate de manera sincera y busca formas, sí, busca formas de crear momentos de alegría, momentos de conexión. No te quedes atrás, sí, busca esos momentos de alegría. Vamos a pasar con el tema del trabajo, el tema financiero que ya nos salieron dos arcanos mayores invertidos, sí. Bueno, en el trabajo la emperatriz invertida nos dice que puede haber algún cierto tipo de falta de control, sí, algún cierto tipo de desequilibrio en tu entorno laboral. Es importante que te enfoques en establecer límites nuevamente, sí, límites claros y tomar el control de tu carrera. Busca formas de empoderarte, busca formas de confiar en tus habilidades, confiar en tus conocimientos y aplicarlos, sí. Acordate que tenés toda la capacidad de alcanzar el éxito en tu trabajo. La segunda carta es la torre invertida, que la torre invertida en el trabajo simboliza resistencia. Se simboliza resistencia o quizás miedo también al cambio en tu carrera. Puede ser que te encontrás atrapado, atrapada en algún cierto tipo de patrón, estructura que ya son obsoletas, sí. O que te cueste de igual manera adaptarte a nuevas oportunidades. Es momento ahora de dejar atrás todo lo que no te sirve, sí. Abrite a nuevas posibilidades, seguí manteniendo una mente abierta, sí. Y confía en tu capacidad de poder adaptarte y de prosperar en cualquier situación y entorno laboral. El 2 de oro sin vertido, sí. Es una carta que nos dice que podés estar enfrentando algún cierto tipo de desafío en cuanto a un equilibrio, sí. Un equilibrio entre tu entorno laboral, sí. Entre tu trabajo y tu vida personal, sí. Es importante que tomes el tiempo necesario para cuidarte vos misma, para cuidarte vos mismo, sí. Y establecer límites. Esta tirada me está, estas cartas me están diciendo que estás dejando que te sobrepasen, sí, ciertas situaciones. Es de que te estás olvidando capaz de establecer límites claros, sí. Es un signo fuerte, no podés olvidarte de eso. Estamos olvidándonos de dejar límites claros, sí. Límites que sean saludables para vos en tu carrera, sí. Encontrás formas de mantener un equilibrio. Encontrás formas de mantener un equilibrio entre esas responsabilidades laborales y tu bienestar personal. Y busca apoyo si es necesario, sí. No tengas miedo de delegar las tareas, sí. No tengas miedo de sentirte que sos capaz, incompetente, por no hacer todo, por no abarcar todo. No. Podés delegar tareas. Si tienes la posibilidad en tu entorno laboral de delegar ciertas tareas, hacelo. Es ahora el momento. Vamos a terminar y vamos al tema de la salud, que ya tenemos a la justicia. Al 7 de copas invertido y al 10 de oros. En la salud, la justicia, sí, es una carta que simboliza la importancia de mantener un equilibrio. Sí, como ya lo dice la carta, es medio obvio. Sí, pero es la importancia de mantener un equilibrio y una armonía entre tu bienestar físico y tu bienestar emocional. Esta carta nos dice que es momento ahora mismo de evaluar tu estilo de vida. Sí, es una carta que nos dice que tenemos que asegurarnos de que estamos tomando decisiones saludables, sí. En todos los aspectos, sí. Busca un enfoque balanceado en tu alimentación, en el ejercicio que puedas hacer que estés haciendo y cuidado con tu salud mental, sí. Cuidado. El 7 de copas invertido nos dice que estás experimentando algún cierto tipo de confusión o falta de claridad en cuanto a tu salud. Puede ser que te esté resultando difícil tomar decisiones o comprometerte con hábitos saludables. Tómate el tiempo necesario, sí, para poder investigar, educarte. Tomar y empezar esos patrones buenos, sí, que te generen bienestar en tu salud. Busca cosas que sean adecuadas para vos y con todos los tiempos que puede ser que estés manejando para poder cuidarte. Cosas que sean adecuadas para vos. Establece metas realistas, sí, y busca apoyo, si es necesario. Si estás pasando por algún pesar, sí, busca apoyo. No te olvides de eso. La última carta que nos sale en torno a la salud es el 10 de oros. El 10 de oros es una carta prometedora, sí. Es una carta que nos dice que estás en camino. Bueno, pese a todos los pesares que estás pasando posiblemente en tu salud, es una carta que nos dice que estamos en camino de bienestar, sí. En camino de estabilidad en tu salud, sí. Estableciste ya una base sólida para tu bienestar físico y tu bienestar emocional, sí. Así que tenés que utilizar cualquier energía positiva que se esté acercando a tu vida como una motivación para mantener y seguir esos hábitos saludables y buscar un equilibrio en tu vida. Acordate siempre que la salud es la mayor riqueza de todas y tenés que priorizarla en todo momento. Como siempre, acordate querido, querida, que esto es solamente una guía para tu crecimiento personal. Pero sos vos y solamente vos quien tiene el poder para tomar decisiones y darle forma a tu destino. Confía en tu intuición, tomate un tiempo para la reflexión, para el autoconocimiento. Así que te deseo lo mejor para tu camino y espero que esta lectura haya servido para tu camino. Te agradezco el haberme escuchado y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez, nos estaremos hablando mañana. Así que bendita o bendito seas.